Música Música Y significa alegría, mucha alegría, algún también especie de, no sé si reconocimiento, pero después de haber tocado durante ya más de 30 años en la provincia, subirme por primera vez al Festival del Litoral, la Música Nacional del Litoral, bueno, creo que tiene como bastante relevancia tal vez más en ese sentido, en el sentido de que un artista que hizo toda su vida y su carrera aquí, en algún momento pueda ser parte de este festival y mostrar la música al público que concurre. ¿Hiciste una selección de canciones especiales para esta oportunidad? Sí, básicamente son canciones de un disco que se llama Lumbre, que fue un poco el detonante de todo esto, que es un disco de canciones folclóricas, o sea, yo soy músico más del rock, de tocar rock y pop, aunque el folclore siempre estuvo como ahí, visitándolo habitualmente, pero nunca formalmente. Y bueno, hice este disco Lumbre, que fue un poco el motivo de estas canciones, y por supuesto elegimos algunas, las más significativas para la presentación. ¡Gracias!